Música Continúan apareciendo reptiles de grandes dimensiones en Barranca Bermeja, en esta ocasión la policía ambiental se trasladó hasta la vereda Pueblo Nuevo, alertados por la comunidad, sobre la presencia de una caimán aguja de 4 metros de largo que estaba acabando con los animales domésticos. En la zona rural de Pueblo Nuevo, a 50 kilómetros de Barranca Bermeja, la comunidad solicita el apoyo de la Policía Nacional, el cual con la especialidad ambiental y la Policía Nacional de Barranca Bermeja, se llega al sitio en el cual es encontrado un reptil, un cocodrilo, al parecer estaba tomando alimentos con los animales domésticos de esta zona rural, en los cuales las personas de pronto estaban muy preocupadas, en los cuales este reptil es entregado a las autoridades competentes ambientales. Al lado de la caimán aguja también reposaba una babilla de 2 metros de largo que fue recuperada en ese mismo sector, los dos reptiles tenían azotados a la comunidad. El caimán aguja puede alcanzar los 7 metros de largo, en su gran boca se encuentran de 66 a 68 dientes, en el caso de las hembras alcanzan la madurez sexual a los 6 años de vida, pueden llegar a poner entre 15 y 47 huevos que se demoran en eclosionar entre 70 y 90 días. La caza indiscriminada para el aprovechamiento de su piel los tiene en vía de extinción, por lo que ahora el reptil fue puesto a disposición de la caza, quienes posiblemente la trasladarán a Sabana de Torres para reubicarla en su hábitat natural. Por ahora las autoridades ambientales descartan que existan más reptiles en ese sector rural del puerto petrolero.